Me voy Antes que se quiebre mi voz y me veas llorar Me voy Te dejo todo lo que un día te di con amor No pienses que me voy muriendo de dolor Me llevo todo lo que un día viví y me hizo feliz Quedaste tú con lo bueno, con lo malo Con el presente y el pasado y déjame seguir Porque yo a tu lado siempre he sido muy feliz Y aunque te he entregado todo, nada es suficiente para ti La verdad yo lo compré, porque no crees en mi amor Si te he dado todo y siempre ha sido poco lo que doy Y es que siempre has sido tú quien salva nuestra relación La que perdona y tolera, la que ama, la que espera La verdad estoy cansado de vivir a tu manera Necesitas que te quiera, como quieres que te quieran Búscate a alguien que te quiera a tu manera Búscate a alguien que te quiera, como quieres que te quiera a tu manera Quédate tú con lo bueno, con lo malo Con el presente y el pasado y déjame seguir Porque yo a tu lado siempre he sido muy feliz Y aunque te he entregado todo, nada es suficiente para ti La verdad yo lo compré, porque no crees en mi amor Si te he dado todo y siempre ha sido poco lo que doy Y es que siempre has sido tú quien salva nuestra relación La que perdona y tolera, la que ama, la que espera La verdad estoy cansado de vivir a tu manera Necesitas que te quieran, como quieres que te quieran Búscate a alguien que te quiera a tu manera You are 1-2-3-3 But if you want to watch, you are 2-2-3-3-3-4-5-6-6-6-6-6-7-7-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 6-7-6-6-7-6-7-6-6-7-7-7-6-6-5-6-6-6-6-7-7-7-6-6-6-7-7